Nació de ti buscando una canción que nos uniera Hoy sé que es cruel, brutal que es el castigo que te doy Sin palabras esta música de irte, donde quiera que él escuche tu traición La noche más absurda, el día más triste, cuando esté riendo o cuando llore tu ilusión Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin Si hay llantos que pueden perseguir así Si estas notas que nacieron por tu amor Al final son un silicio que abre vidas de una historia Son suficios, son de memoria Cuando lleno mi dolor se alzará cada vez que oigas esta canción Nació de ti mintiendo entre esperanzas un destino Hoy sé que es cruel, brutal que es el castigo que te doy Sin decirlo en la canción, vi a tu nombre Sin decirlo con tu nombre, estaré yo Los ojos casi ciegos de mi asombro Junto al asombro de perderte y no morir Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin Si hay llantos que pueden perseguir así Si estas notas que nacieron por tu amor Al final son un silicio que abre vidas de una historia Son suficios, son de memoria Cuando ha llegado mi dolor se alzará Cada vez que oigas esta canción ¡Suscríbete al canal!